hablemos de una telenovela que está causando sensación en Perú y ya ven que nosotros en México nomás vemos que está pegando en otros países y inmediatamente nos pirateamos que el otro día alguien decía eso no es piratear compran los derechos ahí es un decir es un decir que agarramos estas historias y que a veces hacemos unas cochinadas y les faltamos al respeto al original al original o sea yo todavía sigo pidiéndole perdón a los colombianos pero yo digo más bella porque no pasan porque no pasan las novelas en lugar de pirateárselas o comprarlas o como les dé la gana tan bonitos que son los acentos de cada país pues y cómo actúan porque no ver una telenovela de Perú original pues en Televisa no opinan lo mismo mira ahora ahorita está pegando maricucha 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 es como la mariala del barrio de allá según lo que narran ok se acaba de estrenar en enero de este año y es la telenovela más vista de todo Perú en todo el país es la más vista ok y mira te voy a decir un poco la historia tras el fallecimiento de falcón en 2018 el guión fue desarrollado y actualizado por eduardo no sé qué pero esa no es la esa no es la premisa dice hace la serie cuenta maricucha cuenta maricucha es patricia barreto una joven cocinera rebeldida y desenfadada que llega a lima en para trabajar en la casa de los corbacho una familia disfuncional disparatada con miembros ambiciosos flojos indiferentes creyéndose los dueños del mundo gracias al dinero del patriarca así viven sin preocupaciones ni nada que afecte sus vidas si es mariala del barrio si no pues entonces los ricos también lloran ándale ándale y luego a ver si dice su llegada no obstante pondrá de vuelta y media a todos los huéspedes que conforman dicha familia don antonio es un multimillonario de edad avanzada viudo pero con ganas de seguir amando harto de la familia que le tocó y al que se le acabaron las estrategias para cambiar sus conductas hasta que aparece maricucha ya proveerá aprovechará su presencia para intentar darles una gran lección maricucha hará lo posible por reunir a don antonio con clarita su amor de infancia y no hay ya es diferente mira para lograrlo don antonio y maricucha idearán un plan secreto el cual incluye que la muchacha y el patriarca de los corbachos se casen desde ese momento la vida de ambos cambiará radicalmente a o sea es como si mariala del barrio se hubiera casado con con el con el papá güero con ricardo blume a no hay ya le cambiaron es como maricucha es otra cosa la mezcla de los ricos también lloran con mi camila ándale ándale que si se casa con este condón con enrique lizalde pues de eso va maricucha es un trancazo maricucha en en perú en este momento es un trancazazazazazo y pues no te extrañe que en una maricucha está simpático el nombre está padre que tengamos una maricucha mexicana supongo que tiene que ver con un término de como de es como de maría es reina dice empatiza al azar entonces de maría maría mercedes ahí está ya 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 pero el maría mercedes ella no sabía de la herencia que le iba a dejar él claro que sabía sino porque se casó con quien como con fernando sanguero sí claro hoy es iba a casar así nomás se casa pues si no como le deja la herencia tengo borrado ese momento sí y en reina también me borró muchas cosas no manches el cobicho me borró muchas cosas de la base de datos ok no tengo identificada la boda de ellos dos pues es que no se casan así en una iglesia se casan él en silla de ruedas creo que hasta en artículo mortis o algo así a poco sí como así gaviótica así como lo oyes sino como pues es que era la esposa sino como le iba a ver porque si no la llega malvina y le tumba la lana pero si es cierto hay maldito covicho me borraste esa escena si se casan dice con atardeo la intrusa del hispánico puede ser también que quien va a cantar el tema de corona dice princesa sus y de corona no sabe no sabemos investigar américa te ves el productor de maricucha dice luisito landeros y ahorita nos decía que sale un mexicano ahí cual mexica que fruta vendía no no sé porque allá también está triunfando cintia crisbo conjunta de vecinos pero ese es otro boleto pero también en ese mismo canal está creo que como una hora antes de maricucha mira qué bonito mensaje dulce morena disuelo el éxito ya son cuatro años que te escucho en pandemia te en pandemia te di la noticia del embarazo y nacimiento de mi niña y está a diez de cumplir un año amamos seguir con ustedes dulce qué bonito te imaginas cuando luego llegan y dicen ah yo te oía de niño hijo de su madre yo qué culpa tengo va a decir el niño ahora lo entiendo todo rita bochetti nos manda diez euros muchas gracias rita dice ahí sismo es mi ciudad cuatro punto siete y cuatro punto cuatro punto cero y cuatro puntos siete todavía estoy asustada tengo miedo perdón dice rita ay no rita no tienes que pedir perdón por tener miedo es normal no es que lo mal siempre los movimientos de tierra generan estrés generan mucho 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 miedo lo entendemos no esperamos que ya no que no haya réplicas ni nada no